La llamó la vecina de aquí del negocio, que sentía ruido, bueno, y enseguida llamamos al móvil y vinieron y vino también mi yerno, que es el dueño, y bueno, quisieron entrar por la parte de atrás del negocio, nos rompieron la reja, la pared, la puerta, pero bueno, gracias a Dios, no llevaron nada, así que bueno, ahora estamos tratando de solucionar el problema. ¿No pudieron ingresar? No, 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 no ingresaron y cuando vino el móvil policial salieron dos chicos corriendo para el lado de la 19 de octubre. ¿Gente conocida, gente de la zona? No, no podemos saber quién es, no, ni idea. ¿Los vecinos tampoco le alcanzaron a ver? No, 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 los vecinos no vieron nada, no escucharon nada, solo la señora que está acá al lado del negocio. ¿Había una barreta tirada en el piso? Sí, con eso hicieron fuerza para poder abrir la puerta, pero es una chapa muy dura, así que no, no pudieron ingresar. ¿Es normal esto por acá? ¿Ya habían sufrido robos? No, nosotros no, nunca, nunca, nunca nos molestaron de los años que hace que estamos acá, que hace seis años, nunca tuvimos problema con nadie. ¿Y esto es un regalito que vino? Sí, lamentablemente nos tocó y bueno, ahora hay que arreglar todo eso, que es todo gasto y que no es fácil la situación. ¿Qué buscaban? ¿Tén no sabe qué llegaban a buscar? Si buscaban bebidas, si buscaban comida. Sí, yo creo que lo que, si entraban, iban a llevar lo que podían. Eran chicos que andaban caminando porque salían corriendo, así que lo que he encontrado me iban a llevar. ¿Viene mucha gente a pedirles en estos momentos comida por acá? No, 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 nadie viene a pedir nada. ¿La gente viene a comprar? Sí, solo a comprar. Nunca tuvimos problema, la gente de la Villa es una gente muy buena, tenemos a nuestros clientes de años, pero bueno, esta vez no tocó, qué va a ser. Gracias. 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 Gracias.